¿Qué ha dicho? Ojo Uy, ya estamos en la carretera, chicos Oye, ¿qué quieres? Oye, ¿quién chucha me está piteando, ah? Espérense, mierda, estoy comenzando directo ¡Puesen la mierda! Se me esperan ya Disculpen, pasajeros Lo que pasa es que acá atrás están que me joden Go, España Están que me molestan acá atrás Ala, 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 el tren, el tren Bueno, se esperan, eh, se esperan, eh Cruz del Sur, la competencia Se esperan, eh, se esperan Estamos saliendo de la estación de peaje Corcona, chicos ¿Ok? Vamos a acelerar El freno de estacionamiento está activado Ah, bueno Listo, quitamos el freno Y nos vamos Otra cosa Uy, que sedita, sedita, eh A ver ¿Cómo se ve? Otra cosa, eh Yo me acuerdo cómo manejar Sí, sí, espérate Ahorita le agarro el truco Tú tranquilo, ahorita le agarro el truco, eh Ahorita le agarro el truco, tranquilo Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Oye, tú eres bien pesado Ya te cagaste Ya te cagaste, men El de amarillo es bien pesado El de amarillo es bien pesado, men Venga acá, reconcha de la madre Ahorita te alcanzo Te cagaste, men Qué pesado eres Tío, qué pesado, tío Puedes evitar la estación de peaje No, 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 no Qué chucha me vas a... Qué chucha me vas a adelantar Oh, pavo La adelanto yo, peburro ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué vas a adelantar? Mierda, a mí no hay más adelanta Falta el respeto de adelantarme, carajo Ya su madre Al rey de las carreteras lo quiere adelantar Que se cree este señor Por favor No me voy a quedar dormido ni cagando Pero mira qué bonito, eh O sea, ¿están viendo el paisaje? Otra cosa, mira Estamos viendo las casas por allá El paisaje Acá hay este... Un bache, ojo, eh A ver Sí, sí, sí Ok, perfecto Cambie la categoría manualmente, señor Que el bote está de fe Anda, no jodas ¿En serio? Una pequeña curva, chicos Ustedes tranquilos Ahorita lo vamos a adelantar este huevón No, 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 no Dime que no me atores Dime que no me atores Dime que no me atores, puta madre Uy, 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 uy Tranquilos, chicos Tranquilos El mejor conductor Porque se va de frente Se en un bichierro A ver, a ver, a ver Tú tranquilo Ya estamos por Matucana, ojo Ahorita Yo Tú tranquilo, amigo Usted tranquilo, señor Vamos a pasarlo Vamos a adelantarlo Este señor Ay, pero Mírale Míralo Oye Oye Oye, imprudente Oye, imprudente No ves por dónde Estás manejando No está viendo Por dónde está manejando Este señor Una falta de respeto Te quiero mucho, mi frentoncito Gracias, Aldair Santana Gracias por tus tres meses, amigo Lo voy a asustar Lo voy a asustar Lo voy a asustar ¡Eh! ¡Broma! ¡Eh! Así me gusta bromear acá A mis compañeros de trabajo A ver, vamos a Este Uy, la policía, güey La policía, güey Puta, casi choco a la policía Eh Todo bien, todo bien, chicos Todo bien Todo bien, amigo Todo bien Casi Me llevo un tombo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 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 Que nos toca almorzar acá, chicos Pasajeros Nos toca almorzar Nos toca almorzar Nos toca almorzar Retro Nos vamos Ya nos vamos Cargámoslo pasajero Vámonos Yo no como en restaurante Para coneros Yo no sé por qué La gente no se ha bajado A almorzar, eh La falta de respeto Pero no importa Seguimos con nuestro recorrido Ya el que se quedó comiendo Que se joda Yo avisé Yo avisé Yo avisé Dos minutos Dije Ya se quedaron comiendo Abra la puerta Para bajar No, 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 no Nadie se baja Hasta llegar al destino ¿Qué cosa que yo seré taxi? ¿Qué cosa? ¡Ah! Así Competencia Si no como Tenemos que tirar Acá machete La competencia Me está quitando Me está quitando Pasajeros Bajo el esquí Puta madre ¿Qué fue? Lo siento chicos Había una piedra adelante Obviamente Existe Hoy dame mi vuelto cobrador Con chatumare Senta que burro Oye, ¿qué? Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, oye, malcriado Que se baje ese señor ya Viene acá con chatumarear Acá el chofer Mierda Bájate, bájate Bájate, bájate Mierda Vámonos Hoy, chofer En el asiento del fondo Hay una parejita Que no sé si está Vomitando la flaca Porque escucho puras arcadas De ese hace rato Oye, oye, oye ¿Qué? A ver, a ver, a ver Voy a apagar la música ya ¿Cómo? A ver, vamos a escuchar A ver, vamos a escuchar ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi bus? Mierda Oye, ¿qué está pasando? Señorita ¿Qué está encajado? Oye ¡Tamare! Ya bájate, bájate Bájate, bájate Bájate de mi Bájate Están haciendo cochinadas Bájense, bájense Por favor No, no, no Yo no permito Esas cochinadas en mi bus Bájense, por favor Bájense, por favor No, no, no Ni que estuviéramos En altura Para que estén ahí Con arcadas Ya sé lo que están haciendo Cochinos Bájense, bájense No, no los quiero acá No los quiero acá Disculpe, disculpe Pasajeros Lo que pasa acá No se han aguantado Estos arrechos Lo siento, chicos Lo siento, pasajeros Ya Ya Chafer en el siguiente paradero va Mi compañera me está agarrando la palanca de cambios Oye, ¿qué? Bájate Bájate, bájate Te vas caminando, ¿eh? Te vas caminando, ¿eh? Te vas caminando ¿Cómo que te está agarrando la palanca de cambios? Buenas Con el permiso del chofer Vengo a ofrecer estos productos Acabo de salir hace poco de prisión Y ahora estoy rehabilitado Pasaré por sus respectivos asientos Gracias Ya bájate Tú también, carajo Bájate tú también Bájate tú también No, no, no Bájese, señor Bájese Bájese No, no, no Vendedores ambulantes no, ¿eh? Ya, listo ¿Qué es esto? Falta de respeto Lo siento Deja que suban los ambulantes, pues Quiero mis rosquitas con mis chifres Y mi cola real de China Bueno, cuando llegues a tu jato Come, mierda ¿Qué vas acá? Cuando llegues a tu casa Come, mierda ¿Qué cosa? ¿Qué restaurante? ¿Qué chucha? Uno quiere llegar al destino Yo tengo cosas que hacer Ya bájate, bájate Bájate por comediantes Acá no admitimos comediantes, amigo Bájese, señor Bájese, por favor Señor, ¿no ibas a la molina? Que no baja, 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 baja A la molina Tú estás en la temprana Uy, no Espérate un rato Aparacas Buenos días, señores y señoras Qué pena si les quito un poco de su tiempo En el día de hoy les vendo estas hermosas flores No